Bueno, para el tribuno, Xiaowin Cao, campeona panamericana de parapente, una mujer, que no es raro, ¿no? La mujer en el parapente, hay cada vez más. Sí, 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 es más, si me hubieran preguntado hace un mes cuántas éramos en Argentina, en actividad, yo hubiera dicho 15, 20, no más, y resulta que hace poco armé un grupo de pilotos femeninas, por el hecho de que había ese, ese hueco en el que no nos conocíamos todas, en cambio los varones yo los conocía la mayoría en competencias, y armé un grupo y se empezaron a sumar, y hoy somos casi 80. ¡Qué bárbaro! Sí, increíble, increíble. ¿Y sos de origen taiwanés? Yo nací en Taiwán, me naturalicé acá en Argentina, y corro para la Argentina, es decir, vuelo para la Argentina. ¿Te sentís argentina? Sí, sí, más tucumana que la caña de azúcar, más tengo tonada tucumana. ¿Vivís en Tucumán? Vivo en Tucumán, sí. ¡Qué bien, qué bien! Uno de los mejores lugares para volar también, y realmente ha sido la cuna del aprendizaje mío, ¿no? Y ahora en Corralito, Salta. Y ahora en Corralito, esta es la segunda vez que vengo, la verdad que excelente la organización de los chicos de acá de Salta, fenomenal, me han sorprendido gratamente, hacía mucho que no veía la convocatoria que hay de pilotos. No solo de competencia, sino fuera de competencia.